¡Ay chicos! ¡He vuelto! Y la verdad es que estoy más fuerte que nunca Porque vengo a destruir a todos los malos que se acerquen a este pueblo Y por cierto, que ya salió el Esquividitoilet62 Van a haber Esquividi humanos Así que la situación está cada vez más difícil en este mundo de los Esquividis Pero no pasa nada, aquí estamos de vuelta Recuerden también decirles que a veces va a haber videos de TV Woman en el canal Y no quiere decir que sea cualquier cosa Sino que simplemente les preso mi canal para que ellos puedan subir su contenido ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver si en algún momento subimos Esparto ¿Por qué? Ah, porque a veces veo que ponen de... ¡Ay no sé! ¡Uy! Ese era el Esquivido Científico, muchachos ¡Lo acaban de ver! ¡Lo acaban de ver! ¡Yo lo acabo de ver! ¿Qué es lo que está haciendo ahí atrás? No sé chicos, pero hay que ir a investigar ahorita en este preciso momento Así que dejen su like y suscríbanse para ir a ver Lo que el científico está a punto de hacer Bueno, Esquivido Científico Recuerden que últimamente está muy upgradeado Que tiene las bocinas estas del TV Man ¿Por qué es el TV Man? Por favor, vuelve a aparecer en los Esquividis Pero bueno, ya Si ya dejaron su like y ya se suscribieron La meta de likes del día de hoy es 700 likes, muchachos Y en los comentarios tienen que dejar Esquividi Sí, bueno, ya aquí en los comentarios les da un coreancito Pero bueno, vamos... Ay, por cierto, en la... Esto es mis redes sociales para que vayan a seguirme Ahora que estoy viendo esto exactamente por aquí Vamos a ir a ver y vamos a ir a atacarlo, muchachos Así que vamos a agarrar esto por aquí Y Esquividi Científico ¡Ay! ¿Quién no está ahí? ¿Cómo que quién está ahí? ¡Soy Mora! ¡Y te voy a destruir! ¡Ey! 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 ¡Alto ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué! ¡No te voy a destruir! ¡Soy mucho más fuerte! ¡No puedo hacer nada con... ¡Claro que sí puedo! ¡Toma! 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 ¡Ay! 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 ¡Me estás haciendo daño! ¡Y no regenero comida! ¡Ay! ¡Estos cables que la vez pasada a ti Y mi woman dijo que deberían cables comandos Para poder que no tengamos hombre ¡Toma! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me venciste! ¡Me iré! ¿Qué fue? ¡Adiós! ¡Lo hice chicos! ¡Lo derrotamos! ¡Y ahora sí estamos listos para seguir! Bueno, derrotado, derrotado no está Porque la verdad es que se terminó yendo el esquive de este científico Pero por lo menos le dimos un poquito de miedo Con esta pistola mágica que tengo Y con mis habilidades habilidosas de Mora Puedo hacer que la situación se calme un poco Pero en fin Vamos a seguir y vamos a ir por el mundo A ver qué más podemos encontrar por estos lados Parece que por aquí no hay nada Bueno, ahí estaba ¡Uy! Me acabo de perder ¿Por dónde es que yo venía? ¿Estaba yo por este lado? ¡Oh sí! Yo estaba por este lado de por aquí Y estaba tratando de derrotar a los malos Espérate, ¿yo venía de acá chicos? ¡No me acuerdo de dónde venía! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Hola! Yo soy Speaker Woman ¡Speaker Woman! ¡Ay sí es cierto! ¡Tú eres una de las últimas que ha salido! ¡Qué genial! Oye, se te ve súper genial Pero mira eso ¡Gracias, gracias! Mira, también aprendí a hacer esto A ver... ¡Oh! Tu baile es súper increíble ¡No puedo creerlo! ¡Oh! A ver, yo también bailo ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ya que estás por aquí por estos lados que por cierto me encanta como se te ve se te ve todo increíble así como un estilo de la verdad parece que se está haciendo de noche es mi parecer si parece que se está yendo el sol por allá pero bueno diciéndote eso qué haces por aquí vas a derrotar esquivitis vas a hacer algo o qué cosa o aquí viene por acá había visto en la base que había una alerta de que estaba el esquivitis científico por aquí así lo encontré por ahí atrás pero lo derroté porque sé que la pistola que me dio una vez tipo de woman y que no se te entiende nada si hablases al cerquita podría detenderte que me estás tratando de decir aquí viene en vano porque salió la alerta que ya venía a derrotarlo pero veo que te encargaste yo me encarga de todo claro que sí pero bueno hubiese sido genial hacer una misión contigo sinceramente la próxima vez llegan antes para que las dos derrotemos a todos los malos tú eres muy fuerte y al lado mío podríamos de ser un gran equipo yo soy mente y tu refuerza me parece me parece pero estamos acá vamos a tomar algo a tomar algo quieres tomar algo y si es una muy buena idea porque la verdad en que tanto tratar de derrotar a los malos y a los esquivitis me da una sed bastante increíble que por cierto chicos ustedes díganme en los comentarios cuál es su bebida favorita speaker woman vienes conmigo para este lado para este lado sí es cierto perdón estoy un poco perdida me acabo de enfrentar con el esquivitis científico y esto me hace perderme un poquito la cabeza no parece nada suele pasar con tantas cosas que me he hecho en mi camita y que no te lo juro es muy difícil acá acá quieres que traemos y aquí bueno por qué no mira mejor ven aquí vamos al segundo piso porque no mira sube perdón me voy a sentir sube sube ven aquí ahora sí vámonos aquí está no segundo piso no ven acá no me dejes por favor vámonos que buena vista yo te dije que por cierto a ver que creo que tú traías ya las bebidas no las agarraste de abajo así que por qué no nos la pases y conversamos un poquito de la vida mientras tomamos unas creeper colas sabrosísimas que te parece a ver siéntete por aquí unas creeper colas unas creeper colas bueno yo puedo tomar cualquier yo puedo tomar cualquier bebida no pasa nada ahí tienes mira esa es mejor por eso te digo yo puedo tomar cualquier bebida esta me gusta mucho esta es la creeper cola mira ¿dónde está? a ver cuál es esa me gusta también toma la toma es de color creeper ahí está ese no es color creeper pero acá es verdad pero es que tú estás cerca de ella obviamente lo vas a agarrar tú pero bueno como te decía ese no es color creeper a ver la verdad no es color creeper pero bueno no pasa nada ay me tomo qué te parece si vienes aquí y le sientes conmigo y hablas así que eso es mi alza pero dale click a la silla no pasa nada ahí está ves ahí está perfecto ahora cuéntame el piquero woman qué tal todo cómo te va cómo te sientes en esta ciudad qué tan fuerte eres todo todo cuéntame cuéntame que quiero saberlo ¿quiere que me actualices de todo el chisme? quiero que me actualices de todo el chisme claro que sí pues mira hace unos pocos días como pudiste ver aparecí y fui mejorada y eso me hizo súper fuerte y tengo no sé estoy muy feliz con mi cambio siento que tengo mucho estilo y todo eso y ahora derroto súper rápido los skills la verdad que sí la verdad que yo pienso lo mismo que tú eres súper fuerte creo que eres una de las mujeres más fuertes junto con TV Woman tú y TV Woman deben ser creo que las más fuertes no le digas a los demás ya está bien si yo opino lo mismo las dos somos muy fuertes ya ves y juntas somos un equipazo ya ves ya ves yo quisiera ser como ustedes pero pues yo no tengo ya baja yo no tengo la misma fuerza que ustedes porque pues soy una humana pero la cosa es que ustedes estando juntas seguramente pueden destruir a todos los malos que se pongan adelante de ustedes ¿verdad? sí, sí, sí no hay nadie que nos pueda hacer daño ni que pueda hacer daño a la ciudad si estamos nosotras ¡qué genial! pero bueno Piker Woman te tengo que dejar porque tengo que ir a la base a informar lo del esquivir científico porque siempre me han dicho que cuando hay un esquivir o algo pasa tengo que informar a la base entonces tengo que ir a la base de los TV Man así que seguro vas a ir a hacer más cosas tú ¿verdad? sí, yo también tengo que ir también había otra misión de esquivir por allá así que iré a eso mientras te informes ok Piker Woman bye un placer ¡bye! ¡adiós! ay chicos que genial es Piker Woman sinceramente me gusta mucho su actitud me gusta mucho su ropa su forma de ser no, no, no la verdad ustedes dejen su like ustedes dejen su like y su comentario positivo que a ustedes también les gusta la Piker Woman porque sinceramente a mí me encanta yo quiero verla en mi canal siempre muchachos ay por cierto la base para donde está dejen su voz por aquí porque me he estado mareando en estas ocasiones y ya no sé por dónde tengo que ir a cada cosa ah mira ahí está la base así que vámonos a la base muchachos ay la verdad es que estar en este pueblo estar haciendo las cosas esto ya las extrañaba pero es que he estado tan ocupada chicos que ustedes pues no me han visto estos días pero no pasa nada porque ya hemos vuelto para demostrar que aquí seguimos y vamos a seguir derrotando todos los que se nos pongan adelante a ver vámonos a la base ay 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 se me está petando aquí la base que pasa tibimans han enchufado algo han aprendido algo que ay dios mío esta situación es aquí increíble vámonos a la base hay nadie en la base para informar que se que está pasando pensé que alguien iba ustedes tibimans saben alguien que está aquí en la base para informar hola tibimans no hay nadie en la base chicos para informar que pasó no puede ser muchachos no hay nadie en la base y aquí no informamos sobre como apareció esto aquí atrás hey hey mora hey piquerman como llegaste aquí porque tú no estabas aquí si siempre estuvo aquí no no digas que estuviste aquí porque no estuviste aquí yo estoy aquí adentro lo que pasa es que adquirí un nuevo poder de que si me quedo absolutamente quieto nadie me ve soy invisible no seas mentiroso speakerman por favor si es cierto no seas mentiroso pero bueno speakerman solamente vengo a decirte que hice una misión la pongo aquí a ver derroté al esquivo bueno hice que se asustara el científico y así eso es todo yo ya me tengo que ir entonces no 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 te te vayas que porque te quedas un ratito más corto no sé no me estás diciendo nada entonces para qué me voy a quedar ¿sabes? es que te estoy diciendo ahora quiero quédate conmigo tu compañía siempre es muy agradable y me encanta mucho te extrañaba mucho no te sé que está que no puedo verte la cara un poquito más lejitos perdón es que estoy muy emocionado de que estés aquí no se notaba cuando llegaste la verdad hay que tratar de actuar normal pero ahora que te veo me pongo muy nervioso ante tanta tanta belleza ya sabes pues no no te preocupes yo solamente venía a decir lo de las misiones no 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 te vayas es que tengo algo muy importante que decir antes que nada amor por favor quédate conmigo que decirme pero no se te nota como que algo que importante quieras decirme se te nota como si estuvieses tan tranquilo no no estoy muy nervioso amor por favor estoy tratando de contener la calma porque la verdad es que estoy muy enamorado de ti ¿cómo? ¿de qué estás hablando? si de un momento estaba tranquilo y ahora estás diciéndome esto ¿estás bien? si te ha desentocado algún cable yo creo que si te ha desechufado algún cable porque la verdad es que no creo posible que esto sea real Spikerman quédate ahí estás muy raro no por favor no 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 déjame en paz déjame en paz chicos esto está muy raro la verdad ¿qué está pasando? de repente estaba todo tranquilo y empieza a decirme que se ha enamorado de mí yo creo que esto sea una broma de los titanes y vamos a descubrir el fondo de esto porque es imposible que el Spikerman se ha enamorado de mí chicos así que dejen un like y suscríbanse